El Departamento de Salto de las Rosas Es un orgullo poder ver con cuanto patriotismo y con cuantas ganas hoy los chicos y las chicas del colegio Y los miembros de la fuerza pública hoy juraban su lealtad a la bandera Esa bandera que nos cobija y que nos une a todos Así que la verdad que un día bárbaro ha salido el solcito también como para bajar un poco el frío Transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables El protagonista principal sos vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!